El Vals Comenzaron a decir cosas hermosas, la más bella de las mil, besó una rosa y después fue hacia ti, maravillosa, dime si tú hoy quieres bailar con el sol de El Vals El Vals de las mariposas conmigo, quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol de El Vals de las mariposas contigo Cada día en tu jardín, te veo hermosa, como una de las mil, mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas, una tarde como ayer, maravillosa, dime si tú hoy quieres bailar con el sol de El Vals de las mariposas conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol de El Vals de las mariposas contigo La, 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 la Se amó el balde de las malpasas Complaciendo a la gente que está solicitando sus melodías A la gente que se dio cita